Bien, tercera lucha del día de hoy. Atención porque hoy viene especialmente su jefe a verlo, así que es una lucha muy especial para él. Oriundo de la ciudad de La Plata y arriesga su vida diariamente por todos nosotros, el amigo de las llamas. Lo recibimos con un fuerte aplauso a Django, el bombero. Y ahí está el bombero, intrépido luchador que se abraza en la típica camaradería que hay con los bomberos. Roberto Escafati, su jefe, y Zango, el bombero, uno de los más arriesgados. El kamikaze aéreo de la lucha. Saluda al público, muy querido el bombero. Y el público responde de la siguiente manera, con este aplauso para el bombero. Hace vibrar al microestadio sudamericano, Django, el bombero, acompañado de su jefe, el comandante Roberto Escafati. El último saludo, el deseo de suerte. Y ahí está el bombero. Del otro lado del ring, y oriundo de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el tricampeón argentino de lucha olímpica. Es un luchador técnico. Su toma preferida, la E-17. Recibimos esta vez a Enigma 17. Y ahí está el que ostenta el título de tricampeón olímpico de lucha. El que se autoproclama el mejor luchador técnico oriundo de la provincia de Buenos Aires, Enigma 17. Como está en el ambiente, en el microestadio sudamericano, ovación para el bombero, ovación para Enigma. Dos grandísimos luchadores de excelentes técnicas para este tercer combate. Venimos de la victoria de Tito y de Abogado, también en la segunda lucha, victoria de Ander Heisen, árbitro de la tercera lucha, nuevamente Rodrigo García Rosendi. Lo llama el diablo Rosendi. No se deja intimidar este excelente juez internacional que ya está en el cuadrilátero. Enigma espera. Enigma espera, paciente. La lucha frente al bombero, Django. ¡Vamos! Rosendi marca que está todo en condiciones de que comience esta tercera lucha. El saludo cordial de estos dos luchadores. Una lucha que promete demasiada técnica arriba del rim, porque lo tenemos por un lado a Enigma 17 y por el otro lado, Django, el bombero. Allí estaba trabándolo ahora Enigma 17 a Django y Django que rápidamente logra zafar de ese mal momento que estaba teniendo y ahora es este, Django, el bombero, que con una doble en el fondo traba allí a Enigma 17. Como decíamos, Lucho, una pelea muy técnica. Ambos luchadores están muy preparados para estar arriba del rim y lo van a demostrar y lo están demostrando una y otra vez. Por momentos domina Enigma 17. Por momentos, el que domina es Django, el bombero. Lucho Costa. Va dominando Enigma. domina el bombero. Lucha técnica por completo. Veremos quién prevalece ante este duelo de excelentes luchadores. El público que ahora proclama a el bombero. Enigma 17 que otra vez de manera cordial lo saluda, pero ahora se enfrentan. Lucha arriba del rim. Se le escapa. Allí está la agilidad, la técnica de uno y la agilidad y la técnica del otro. Impresionante lo que estamos viendo. Una clase magistral de lucha libre. En este segundo programa de lucha extrema ahora lo tiene allí con toma de rendición. Django, el bombero. Enigma 17. ¿Se rendirá el enmascarado? ¿Se rendirá? Me parece que todavía no luchó. Pargó la pelota el bombero. Mire esa repetición. Palo y palo entre Enigma y Django. A pura técnica, a pura velocidad, Moreno. Allí castigaba por la espalda Django, el bombero. A Enigma 17. Lo va a buscar en uno de los esquineros. Lleva para el otro esquineros y así se le escapa. Se le escapó y resonó en todo el estadio sudamericano como golpeó el codo de Django, el bombero, ante uno de los esquineros. Impresionante vuelo. Allí de Enigma 17 desde la tercera de las cuerdas. Le arranca los aplausos al público Enigma. Magistral toma de lucha con todos los condimentos de un verdadero tricampeón olímpico. Allí está pisoteándolo una y otra vez. Enigma 17 allí voló y de lleno con la fuerza y el envión golpeó el rostro de Django, el bombero. Aquí está, aquí está demostrando lo que sabe hacer. Enigma 17 ante Django, el bombero. Uno, dos, no, 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 no. El bombero no se va a dar por vencido tan fácilmente porque tiene mucho para demostrar todavía arriba del ring. Allí vemos cómo lo pone de pie Enigma 17. Django, el bombero lo castigaba con un golpe de patada en la boca del estómago. Lo tiene en uno de los esquineros. Va a tomar el envión, va a tomar el envión necesario Enigma 17. Allí proclamándose el tricampeón. Impresionante la energía con la que Enigma fue ante Django, el bombero. Ah, no, lo que faltaba. Aparece Rob Dickinson a presenciar la lucha que tiene que hacer este inglés acá. Vamos, Enigma, increíble, increíble. Aprendió Castellano simplemente, me parece, para dar ese grito que más que de aliento es de desafío ante Enigma 17. Enigma, enigma, dice Rob Dickinson y no le creo absolutamente nada, no creo absolutamente nada al inglés que está aquí con esa risa macabra mientras arriba del ring vemos como Django, el bombero, se recupera, lo lleva contra uno de los esquineros pero se le escapó, se le escapó Enigma 17 cuando Django pensaba que lo iba a aniquilar, sí, mira, tiene todavía resto Django pero todavía también tiene resto Enigma 17. Repentina reacción del bombero, una quebradora en la espalda de Enigma, la siente el encapuchado, ha quedado realmente disminuido físicamente mientras Dickinson se mofa, se burla del sufrimiento de Enigma. Allí está el bombero, impresionante vuelo, ese tras uno, dos, ay, 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 parecía, parecía, parecía que el conteo iba a ser para tres, no sabemos qué hace Dickinson acá, Rosendi le pide por favor que se aleje del ring y allí está Django, qué pasa, le pide, le pide Dickinson a Django el bombero que no le pegue a Enigma 17, increíble lo que estamos viviendo y allí está, allí está Django pero zafa, zafa, zafa muy ágilmente Enigma 17 y ahora es Django el que sufre las consecuencias y Enigma, Enigma, Enigma dice Dickinson aquí nadie lo puede creer ni el público presente ni el público que nos mira a través de la televisión y allí está Enigma, Enigma que lo quiere liquidar al bombero podrá, podrá, podrá sumar más puntos Enigma 17 lo mira, lo estudia prepara el final Enigma lo mide al bombero pero se deja de distraer por Dickinson allí están discutiendo ahora Dickinson y Enigma 17 qué hace el bombero el bombero vuela, 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 impresionante el vuelo tomó envión y voló el bombero ante Dickinson y Enigma 17 se pone de pie para aplaudir todo el público del estadio sudamericano la acción realizada por Django el bombero pero los tres luchadores se encuentran muy sentidos Lucho Costa mire mire ese vuelo del bombero al Django el bombero pero allí está recuperándose Enigma 17 golpeándolo en el rostro toma envión se le escapa allí y ahora aprovecha aprovecha allí Enigma 17 con una clase magistral de lucha libre la destreza y la agilidad que hace Dickinson que hace Dickinson allí interrumpe Dickinson cuando está para ganar Enigma intimida el inglés en una vieja rivalidad entre Enigma y Dickinson y me parece que el que va a salir ganando a Río revuelto Moreno me parece que si lo estudia lo estudia si Django el bombero lo estudia aprovechó aprovechó el momento aprovechó el momento en que Enigma 17 se dio vuelta para castigarlo con esa patada en punta allí lo está acomodando lo está acomodando quiere liquidarlo Django el bombero podrá lucho podrá liquidarlo prepara el final el kamikaze aéreo ya está en la segunda va la tercera y atención observen al bombero tremendo tremendo el bombero y ahí cuenta uno dos tres 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 y no hay más que decir arriba del ring hay un ganador no le fue fácil no le fue fácil porque tuvo un rival a su altura tuvo un rival a su altura y allí está se abrazan como dos correctos rivales dos grandes luchadores el abrazo entre Django el bombero y Enigma 17 si bien ambos se levantan la mano hay un ganador el que suma los puntos y el que se acerca al cinturón es Django el bombero nos vamos ahora allí al VIP en el VIP se encuentra Vero y el abrazo el abrazo entre el comandante y Django el bombero ¿qué pasó? ¿qué pasó? teníamos VIP pero sin embargo Dickinson se apropió del micrófono ¿por qué Dickinson? mi nombre es Rob Dickinson para los que no entienden monos ignorantes mi nombre es Rob Dickinson y lo que tenemos arriba del ring no es uno más que otro argentino perdedor tienen que aprender tienen que aprender de los verdaderos latinoamericanos como mis hermanos chilenos Dickinson por favor si, si, si le, le, le chile, chile Dickinson vas a pagar por lo que hiciste este es el primer paso la venganza revenge is just starting así que nunca shut up nunca vas a volver a estar tranquilo en tu fucking vida que se vaya le dice el público a Rob Dickinson luego de provocar allí a Enigma 17 y ahora sí nos vamos directamente al VIP allí está Vero seguimos el VIP no sé que es peor si Dickinson o el diablo bueno seguimos nosotros con Roberto aquí en nuestro sector VIP Roberto gracias por quedarte con nosotros en la lucha no, no gracias a ustedes bueno una alegría enorme que haya triunfado el colega el compañero y decirle a todos los chicos que practiquen deporte pero en gimnasio por profesionales es muy lindo practicar deportes no lo hagan solo porque pueden sufrir lesiones pero sí en gimnasio así que contento por el triunfo de mi compañero exactamente la verdad que Yango estuvo perfecto se comportó bárbaro cuando su jefe lo vino a ver de todas maneras tenemos que tener cuidado con el diablo porque le quería llevar sus elementos de trabajo sí, sí bueno el diablo me quería llevar los elementos de trabajo el otro señor y también quiero decir que fue una lucha muy correcta también quiero felicitar a su contrincante que la verdad creo que fue una lucha de caballero como tiene que ser Dani Lucho delante de ustedes muchas gracias Vero muchísimas gracias al comandante que nos acompañó en esta jornada nosotros nos vamos a un breve corte y volvemos con más lucha extrema a un breve corte y volvemos a un breve corte a un breve corte y volvemos a un breve corte y volvemos